Buenas tardes, ¿qué tal Ana? Buenas tardes. Yo estoy preocupado fundamentalmente por la situación de los afiliados de las AFPs, porque exigir a un afiliado que vaya a hacer gestiones para salirse de su contrato es inconstitucional. Si no va a hacer gestiones para decir que se mantiene en su contrato, ¿no es cierto? Lo pasan a otro régimen, a otras reglas, a la comisión por saldo. La constitución dice que los contratos no se pueden modificar por ley. Y lo que está haciendo el Ejecutivo precisamente es modificar el contrato de los afiliados si es que no van a decir, yo me quedo con mi contrato, le modifican el contrato y lo pasan al nuevo sistema de pago de comisiones. Entonces, sobre eso nosotros estamos preguntando, ¿cómo es posible que el gobierno permita eso, sabiendo que está violando la constitución y está modificando los contratos por ley? Lo que debe hacer el gobierno, impulsar incluso con su bancado oficialista, porque ya se ha presentado el proyecto de ley, es que quienes quieren pasarse al nuevo sistema de saldo, que vayan a hacer sus gestiones, pero no al revés. Entonces, sobre esta pregunta, nosotros queremos escuchar la posición del gobierno, porque ha habido cosas muy raras. Entró el proyecto el 2, creo que de noviembre, y salió un mes, y días después. Ha sido una carrera vertiginosa, ¿cómo ha salido esta reforma? Y nosotros vemos ahí intereses de las AFPs que están siendo, de alguna manera, respaldadas por el gobierno. Ocasionaron colas incluso, pero en general, congresista, ¿qué espera usted de este mecanismo que hay para que los ministros se presenten ante el partido? Bueno, respuestas claras, ¿no? Contundentes, que no evadan las respuestas, que sean absolutamente claros en las respuestas que tienen que dar, que aclaren los temas que están preguntando cada uno de los parlamentarios. Creo que hay preguntas muy interesantes, como esto de la postulación de la primera dama. Quizás van a decir que no es opción, o no es obligación de ellos, o no está en la agenda de ellos, o simplemente que no es, pues, decisión de ellos ver si la primera dama se presenta a una candidatura del 2016. Pero yo creo que tienen que haber respuestas claras. Yo ojalá que puedan resolver estos temas. En el caso mío, repito que es un tema de interés nacional la situación de las AFPs, porque ya nos queda menos de un mes para determinar la situación de los 5 millones de afiliados de las AFPs. Usted fue integrante de la Comisión en algún momento. ¿Qué opina de esta aprobación que hubo por parte del Ministerio Público para que... Me parece muy bien, me parece muy bien, pero es insuficiente, porque la corrupción no deja en las cuentas de los investigados el dinero sucio, oscuro. Utiliza las cuentas o el patrimonio de personas que están cercanas al investigado. Y por eso, cuando yo fui integrante de la Megacomisión, para comenzar a hacer una agenda de trabajo, yo pedí que se investigue tanto a los acusados, a los investigados, al expresidente Alan García y sus ministros, como a sus familiares. Porque sabemos que a veces el dinero sucio se pone en cuentas de familiares y en cuentas de allegados políticamente. Entonces, me parece muy bien lo que ha hecho el Ministerio Público, pero creo que es absolutamente insuficiente, porque entendemos que esos dineros a veces se tienen que arrastrar las cuentas para ver dónde están, y no precisamente se ponen en la cuenta de los que han incurrido en corrupción. Ana, no sé si tienes alguna pregunta para el congresista, que te está escuchando. A ver, que se ponga... ¿Congresista? Sí. ¿Congresista, cómo está? Sí, ¿cómo estás, Ana? Buenas tardes. Qué gusto. Quería preguntarle cuál era su impresión luego de que el gobierno ha retrocedido en esta compra de los activos de Repsol. A ver, Ana, yo tengo ahí mi impresión. Yo creo que, al igual que pasó con la línea aérea de bandera, el presidente dijo que iba a ser una línea de bandera, lo cual nos hubiera permitido volar a precios más razonables en las líneas aéreas. Y ahora, pues, simplemente se ha ocurrido lo mismo, lo han presionado, lo han presionado, y lo que ha ocurrido es que simplemente ha dejado sin efecto la decisión de fortalecer Petro Perú con la compra de Repsol para tener mejores precios en los combustibles, y esto perjudica al pueblo. Entonces, me da la impresión que es un gobierno débil, no es contundente, no tiene fuerza, no toma decisiones y las hace cumplir y asume los costos de esas decisiones, y simplemente se hace presionar por los grupos de poder económico. Esa impresión me ha dejado estos dos hechos, retroceder en la línea aérea de bandera y retroceder en el fortalecimiento de Petro Perú, que es una empresa que ya está compitiendo en el mercado. Sin embargo, los críticos de la compra de la pampilla señalan que para comenzar no es un tema constitucional, no está aprobado por la Constitución, el Estado tiene un rol subsidiario en la economía, este no sería el caso. Y en segundo lugar, se han visto todos estos argumentos de un regreso a la gran transformación, y ahí nomás al costadito, el tema del chavismo. ¿Usted qué piensa de esto? A ver, en el primer tema, Ana, yo creo que esos críticos están un poco despistados, porque hay una ley, la ley de fortalecimiento de Petro Perú, que le permite ingresar a la actividad industrial y comercial. Por eso tenemos grifos de Petro Perú en todo el Perú, y venden más barata la gasolina que las otras transnacionales. De tal manera que no se necesita ninguna ley, ni se está infringiendo la Constitución. Ya había una ley, conforme a la Constitución, que permitía a Petro Perú hacer esta actividad. Y lo otro, yo creo que no hay ninguna situación del estatismo, ni mucho menos. En otros países donde hay economía social de mercado, también, en el caso de Brasil, en el caso de Chile, hay empresas estatales que invierten incluso fuera de su país, y que tienen costos mucho más razonables en los combustibles, tratándose, por ejemplo, de la empresa de petróleo del Brasil. De manera tal que yo creo que esas argumentaciones son argumentaciones antojadizas que solamente benefician a los grupos de poder económico, y además perjudican al usuario, porque con esto hubiéramos tenido gasolina con precios más estables, quizás presionando hacia abajo el precio, porque tienen márgenes de ganancia muy altos, el 80% de utilidades del precio que se vende, se va a las ganancias de los empresarios. Pero bueno, han salido con su gusto, y van a seguir subiendo la gasolina permanentemente, y los alimentos también van a seguir subiendo, porque suben los combustibles, y obviamente suben los alimentos. O sea, usted creía en este nuevo modelo que estaba planteando, en algún momento, el presidente y algunas personas, digamos, de su entorno, que plantearon todo este proyecto de fortalecimiento de Petro Perú. ¿Usted sí confiaba en aquello? Sí, yo confiaba, incluso se ha podido hacer una asociación público-privada para poder también, para que intervenga la empresa privada, asociarse al Estado y fortalecer la empresa de Petro Perú para tener seguridad energética. Nosotros no podemos depender en estas actividades que son estratégicas de los privados, en el caso de los puertos, en el caso de los combustibles, en el caso del agua, no podemos depender de los privados, porque es una cuestión que el Estado siempre debe regular, debe estar presente para poder enfrentar algunas eventualidades que pueda presentarse en el Perú. Pero digo, es una empresa que ya estaba funcionando, estaba trabajando conforme a las reglas del mercado. Se ha querido fortalecer y no lo han dejado. ¿Por qué? Porque hay intereses privados que quieren agarrar esa actividad a precio huevo, porque ya con esta decisión las acciones de Repsol, en el caso de la Pempilla, han comenzado a bajar. Se la van a comprar baratito y los grupos económicos van a seguir manejando la economía del país. Bien, congresista, le agradezco su intervención, lo esperamos en estudio pronto. Gracias.